Mi estrategia de trabajo fue, primero, elaboración de un organizador visual, como escribir un cuento. Segundo, elaboración de preguntas, como escribir un cuento paso a paso. Títulos, personajes, objetivos, acontecimientos, problemas y solución de problemas. Motivación, transmitir a la comunidad el uso responsable del agua. Mis estudiantes creativos, soñadores, para escribir un cuento, el agua es vida. La charla me ayudó a mejorar la textualización de mi cuento. El acompañamiento técnico fue muy interesante para fortalecer el interés del estudiante y de los padres de familia. También para mejorar la textualización del cuento. El agua es un elemento necesario. Con la construcción de la estrategia Mayangola, dio vida al Valle del Cañete. Entonces surge con la idea de despertar y reforzar la cultura del ahorro del agua. Reflexionar sobre la importancia, el agua cuando agota, se agota. Motivar a sus estudiantes para que participen en los concursos organizados por su NASA. Amigos estudiantes, participemos en los concursos acerca del agua. Sugiero a la población y a la familia, cuidemos el agua, el agua es vida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!